Técnica, muy conocida por los antiguos mesoamericanos, bueno, los que podían hacerlo, es leer, leer y comprender y relacionar y comparar y estudiar. Me interesó mucho el tema antropológico porque bueno, ya que tropecé con Castaneda y yo era antropólogo, bueno, por ahí es como una de las primeras puertas, ¿no? Y es un buen camino, un camino interesante. El problema de antropología es que llega un momento en que deja de ejercer la razón férreamente, ¿no? Y entonces empezamos, seguimos viendo, estudiándolo a las personas como si fueran seres extraños, si fueran alguien, si fueran animales, así, ¿no? Y no nos damos cuenta que estamos estudiando a nosotros mismos. O sea, eso es una tara que tenemos en nuestro raciocinio, ¿no? O sea, no queremos ser razonables hasta las últimas consecuencias. Y entonces, bueno, siguiendo esa concepción he estudiado todo lo que he podido y bueno, sí puedo decir que mi razón un poco mejor. O sea, más allá de lo que estudié en específico, más allá de lo que crea yo que sé, lo que siento es que bueno, que mi ejercicio se resienta con cada cosa que hago, siempre que lo haga bien, ¿no? Siempre que sea, que lo quiera potenciar así, siempre que quiera ser. O sea, tú eres un igual si lo quieres ser, ¿no? Como joven debe ser quien lo quiera ser. Y entonces, bueno, ya, encontrar esa sensibilidad es algo que cuando comienza ya no se detiene, ¿no? Y ya quiere sentido, bueno, ¿cómo llegaste tú a este camino? Todo se une, ¿no? El pasado, ¿qué pasó antes de que naciera? ¿Qué pasó antes de que naciera yo como ser humano, como especie? Todo se une así, a donde quieras lanzar tu atención vas a llegar y vas a encontrarnos, y vas a poder comunicarlo. Es lo más personal que puedo hacer la historia, ¿no? En realidad, sí. Fíjate que, este, se me ocurre comentar algo. Hay un punto del camino en el que uno se da cuenta de que ya no puede echar para atrás. Porque simplemente ya no hay atrás. Modificó uno tanto su propia historia personal que ya no hay atrás. Si estás en ese punto del camino en que te das cuenta de que es de aquí para adelante, siempre, pase lo que pase, estás en el camino. Si todavía estás pensando si estás en el camino, pues síguele hasta que llegues a ese punto, o se puede llegar. Ese punto te voy a decir, este, decía Jesús, nadie que pone su mano conmigo en el arado y mira hacia atrás es digno de mí. Así que ese punto también entraña una responsabilidad, debes saberlo desde ahora. Tienes que hacerte responsable de algo. Cuando te haces responsable tienes que empezar a pagar. Pero bueno, qué bueno, porque te estás librando de deudas. Estás pagando cosas que debes. Estás devolviéndole a otros las fibras energéticas que dejaron en ti y estás recuperando tus propias fibras. Entonces, realmente la historia de quienes estamos en el nahualismo es básicamente la misma. Porque a partir de ese punto ocurren las mismas cosas. Eso no significa que uno no tenga detalles biográficos. Sino que esos detalles ya palidecen, solo de menos. Lo que importa ahí son otros detalles que tienen que ver con la biografía de la segunda tensión, la que uno tiene que empezar a cultivar. Busca acumular tiempo de segunda tensión. También nos preguntan si hay una relación entre los nahualistas y lo que son las cavernas o los sitios en el inframundo. Bueno, es un simbolismo, como decir los animales. Obviamente, una caverna, un río subterráneo, son símbolos de qué? Son símbolos de tus tripas, para empezar. Tus tripas son un emblema fisiológico de tus estados de subconsciencia. Entonces, por supuesto que hay que... Si vamos a trabajar la conciencia, ¿dónde la vamos a trabajar? Pues en la subconsciencia, que es donde hace falta luz. Entonces tenemos que sumergirnos en esa caverna metafórica de nuestro propio interior. Pero eso no significa que las cavernas tengan alguna propiedad especial que te facilite nada. Recuerda que si no lo intentas, pues no lo logras. No importa que estés adentro de una caverna. ¿Qué? ¿Aquí tienen alguna pregunta o alguna...? Observación. Hace rato Frank decía sobre la razón y la intuición. Entonces, ¿la intuición es un estado superior para la razón? No, no en el sentido de que esté por encima, tampoco por debajo. Es una facultad. Por ejemplo, te pregunto, ¿tu capacidad de hacer análisis lógico es un estado superior a tu capacidad de recordar? Ambas tienen que funcionar a la par para producir algo. Y así pasa con la razón y la intuición. Le he llamado a intuición para usar una palabra común. En el lenguaje castellónico se le llama segunda atención. ¿Por qué? Porque generalmente usamos la palabra intuición de maneras impropias. Una persona tiene, por ejemplo, un recuerdo relicto subconsciente. Lo asocia con algo, pasa una casualidad y termina construyéndose una teoría. ¿Ves? Y a ese proceso le llamamos intuición. Te pongo un ejemplo. Yo estuve en una orden de misterios. Donde me decían que para desarrollar la intuición tratara de recordar o de tener en este momento presente qué hora es. Bueno, para eso existe una cosa que se llama reloj. Y vas a estar con mirando para saber qué hora es. Eso no desarrolla la intuición. ¿Ves? Lo que desarrolla la intuición no es ponerse propósitos cotidianos, sino justamente cortar los propósitos cotidianos. Entonces la intuición aflora de manera natural. No se trata de que yo sepa de una manera mágica algo, sino de que ese conocimiento ya está ahí. Y lo que tengo que callar es quitar la paja para ver lo que hay debajo. Y también una pregunta interesante que salta ahora, es el sentido del lenguaje de ese suyua, o ese, y que si ese es el lenguaje en el que habla el Nahual, o qué registro hay también de este suyua, o este... ¿Pueden hablar no del lenguaje suyua? ¿Qué es eso? ¿Suyua? ¿Sabes no de eso? Sí, sí, sí. A ver, técnicamente es un tipo de lenguaje común en consienzos especializados. Es un lenguaje científico, técnico, que sorprende porque en realidad el lenguaje a su raíz es el silencio, un lenguaje silencioso. Es poder conectar, o sea, comunicarse en otros niveles de atención. En la segunda mención. Y entonces sí, si tú puedes, comúnmente se piensa que, por ejemplo, el lenguaje de ese suyua sería como, no sé, dos navales aventándose más de uno a otro, ¿no? Diciéndose con gurus, cosas así que suenan así muy antropológicamente brujas, ¿no? Pero no, puede ser el silencio y es un canal, es un conducto donde si te conectas, ahí estás navegando, ese es el lenguaje de ese suyua. Puede ser también la cotidianidad misma. Castaneda, más bien, una de estas señoras que andaba con Castaneda, escribe lo siguiente, un brujo puede lanzar piedras al azar y le caen como arte. Y ese arte ya es lenguaje de suyua. Exacto. Lo que le pone el arte entonces es el intento. Es el intento. Es esa confianza en el azar que hace que el azar se organice de manera especializada. Por lo tanto, los mayas le llamaron lenguaje de suyua a un código de palabras y de ideas que quedó registrado en los libros de Chilambalango. Y en ese código se consigue transmitir de maneras sintéticas, muy refinadas, algunas enseñanzas, algunas doctrinas. Este lenguaje no se ha descifrado, la academia ni siquiera lo ha estudiado. Cuando se estudia, sucede que el lenguaje de suyua tiene dos capas interpretativas. La primera está hecha para cubrir la segunda. Entonces, cuando el académico llega a esa primera capa, piensa que ya descubrió todo y ahí se queda. Y eso es lo que quiere el brujo, que el académico nos siga. Te voy a decir, en el camino del lagual no se acepta a cualquiera. Se acepta a quien se lo merece. Porque si se aceptara a cualquiera sería un camino lleno de nada. Entonces, primero, merecete. Ese es el principio de la torta equilada. Ser merecedor. Para eso tienes que esforzarte un poquito más. Y en ese esfuerzo extra está justamente el camino del lagual. El lenguaje de suyua, Carlos Castaneda le llama consenso especial o consenso de segunda tensión. Es un intercambio que se establece con unos valores diferentes para las palabras. Pero esos valores no radican en sí, en la semántica de las palabras, sino en la intención del que está hablando. Todas las personas, por ejemplo, Gurdíez le dedica buenos parrafones a trabajar la cuestión del lenguaje. El problema está en que el lenguaje no solo nos permite comunicar. Eso es lo positivo que tiene. Pero el lenguaje también tiene un efecto negativo. ¿Se dan cuenta? Es decir, si gana algo, está perdiendo algo. Así que nosotros, como simios, escogimos el lenguaje para comunicarnos. Pero con eso estamos cediendo algo. El lenguaje, además de comunicar, sugestiona. Es decir, las palabras no son deliberadas, no son puras, no nacen del silencio. Por lo general, ya cuando uno es adulto, las palabras son una secuencia preordenada de ideas. Preordenada por la cultura. El lenguaje simplemente refleja la sintaxis de la cultura. Lenguaje es cultura. Por lo tanto, si quieres ir más allá de lo que te dijo la cultura, para hacer que la cultura avance, tienes que ir más allá de esa compulsión del lenguaje a ordenarse de determinada manera. Si vas más allá de eso, estamos hablando de un lenguaje esotérico. No importa qué palabras uses. No se trata de repetir mantras o de lanzarse conjuros. Esas son actitudes folclóricas. Sí, me viene a la mente algo curioso de un señor que es un guardián del Museo Arqueológico de Azcapotzalco, que es una persona bastante asombrosa. En primera vez, bueno, por su edad y su estado excelente de salud. Pero él, por ejemplo, me viene a la mente en este proceso porque él, por medio de que ha soñado que en tal lugar hay piezas arqueológicas, despierta y se pone a escarbar y saca las piezas. Tiene más de mil piezas en su museo. A mí me llamó mucho la atención, si pueden, si tienen la oportunidad de visitarlo, está muy cerca del Sambor, que está en Metro Camarones, exactamente, aquí en Ciudad de México. Museo Arqueológico de Azcapotzalco. Tiene una hormiguita. Una hormiguita, exactamente. Pero, ¿por qué saltó este señor? En el recorrido que hicimos en su museo, tiene unos platos mayas que, según eran ofrendas que habían mandado de allá de Yucatán hacia tierras aquí en el altiplano de Anáhuac. Decía, mira, esto está en lenguaje suyoal. Y si los arqueólogos dicen, no, aquí son recetas, son platos de cocina, porque vienen a estos, es un plato que para que el gobernante o el sacerdote se alimentara, pero no, esa es una lectura errónea. Dice, aquí hay un lenguaje más profundo, pero me llamó la atención porque también me decía, eso nada más la gente que es digna de conocerlo, lo conoce porque viene en esa clave. Y me saltó ese suyoal. Sí, es que el lenguaje esotérico maya, que se llama lenguaje suyoal, que quiere decir lenguaje oculto, usaba la clave o la metáfora de los alimentos para transmitir la información. Entonces, por ejemplo, una pregunta iniciática de ese lenguaje, a ver, ¿cuál es el sol que ilumina a Vaya Luma? La respuesta, el huevo frito. Con esa respuesta se queda el antropólogo. ¿Ves? Entonces hay que investigar qué significa un huevo. En la cultura mesoamericana, obviamente. Entonces vas más allá de... O por ejemplo, ¿cuál es la sombra que te sigue fielmente cuando el sol asciende al mediodía? Respuesta, el perro. Entonces, bueno, el perro de la casa es el que te sigue. Bueno, estamos hablando de otra cosa. ¿Cuál es esa sombra que a medida que el sol asciende alto o alto te ubica? O por ejemplo, ¿cuál es la casa de una sola columna? Respuesta, una casa de una sola columna. O, si lo prefieres, un tamal con un tenedor clavado. Esa es la respuesta antropológica. No, la casa de una columna cuyo techo es de la misma naturaleza que el cimiento y todo lo demás es el cuerpo físico. La columna es la columna vertebral. En fin, hay que tratar de hacer un esfuerzo, pero para eso se falta practicar. Te pongo un ejemplo de lo que pasa cuando el investigador no practica. Se descubrieron tres personajes, postura de Loto M, en una tumba de Teotihuacán. Sus reconstrucciones dan pena. El investigador lo reconstruyó no como estaban los huesos, sino como él se habría sentado. Completamente cargado, los pies mal puestos, las manos sin ninguna intención. A mí me da la impresión de que ni siquiera hubo un trabajo de analizar cómo estaban las falanges de los dedos para ver si tenían un mudra, es decir, un machi humana o no. Se pierde información cuando el investigador no practica. Y en este caso, bueno, se reconstruyeron sentados y en Loto, mirando al este, porque fuimos a poner el que hizo la investigación. Pero, ¿cuántas veces se agarran los huesos, se meten en un saco y se acabó la historia? Se pierde tres cuartas partes de la información, por lo menos, por la parte espiritual del asunto. Entonces, sí sería deseable que los investigadores de arqueología, antropología, comenzaran a practicar algo. Porque es que si no te pones ni en el pellejo de los antiguos, nunca vas a entender a los antiguos. También, bueno, ahí nos comentan, nos hacen alusión a que si don Juan buscaba tesoros en sus ensueños, y en Vigilia los sacaba y haces negocios con ellos, ¿qué si eso tiene? Eso se parece a aquello de que el reino de los cielos es como un tesoro que un individuo tenía en su pato, pero no sabía que lo tenía ahí. Eso es lenguaje de su vida. Eso es lenguaje de su vida.